¿Eres mala policía? Acuérdate. Acuérdate. ¿Eh? Acuérdate. ¿Eh? Ese es colombiano como a todo el hombre de fútbol ayer. ¿Eh? ¿Abría el bulto? Si abre el bulto, tírale. Lo tiene casi abierto el bulto. Si abre el bulto, le tira. El colombiano que mató el tipo de fútbol ayer. Aquí está. Una sirena. ¿Ya llamaron a la policía? ¿Ese fue el que mató el hombre? Si. Ya tranquilo, mi hijo. Te entrega tranquilo. Compartan el video. Este es el... Ya, ya. Ya. ¿Eh? Ya, revísalo, revísalo. Revísalo. Desálmalo, que está armado. Desálmalo. Quítale el bulto. Desálmalo. Quítale el bulto. Ayuda. 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 Qué tal el bulto, qué tal el bulto. ¿Qué tal el bulto? El bulto. El bulto. El bulto. El bulto. Déjame ver. Ven. Dame tu sabana. Dame tu. Sí, sí. Es la policía. Es la policía allá. En vivo aquí en la sirena. En vivo aquí en la sirena. Mátele a él ahora. Ayuda. ¿Por qué tú lo mataste, muchachos? pero tú no puedes matar un hombre de trabajo por disparate ese era un hombre de trabajo porque tú lo mataste vamos a matar a tu mamá